Estamos en una negociación con las distribuidoras de GLP de la provincia porque el convenio de distribución donde el gobierno de la provincia acuerda con las distribuidoras el precio del envío, digamos, del flete, de la garrafa, está vencido desde el 31 de diciembre y cuando nos los convocamos a negociar ellos aducen un planteo de costos, digamos, y de precios con el gobierno nacional. Ahí siempre queremos diferenciar que el costo del producto lo fija la Secretaría de Energía de Nación y eso es lo que están negociando los distribuidores, las empresas con Nación y que creemos que se va a resolver en estos próximos días. Ese precio condiciona, por supuesto, el acuerdo que la provincia siempre realiza con los distribuidores para fijar cuál es el costo de distribución. El costo de distribución desde el año pasado, que se fue actualizando por el precio del gasoil, el aumento de las naftas, está en 10 pesos y eso no ha variado. Lo que ellos plantean es que hay una negociación por el costo del producto que no se ha resuelto aún y que la Secretaría de Energía tendría que resolverlo próximamente. Mientras tanto, ¿cuánto cuesta la garrafa? Bueno, mientras tanto, nosotros como organismo oficial, tenemos que pensar que en la planta, la garrafa, por la resolución que está vigente, que es la 5 de 2018, tendría que salir 225 pesos en la planta. Y el flete está ahora, digamos, en libertad de acción en las partes, o sea, ellos podrían cobrar, está liberado porque no hay un acuerdo vigente. O sea, la garrafa, por información que tenemos nosotros, está variando entre 300 pesos en la distribución que están realizando las empresas hoy.